Hola, estamos en un nuevo programa de Enfoque Preventivo y hoy nos acompaña el doctor Luis Vázquez. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Vamos a hablar acerca de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Doctor, muchas gracias nuevamente por la posibilidad entrevistarle. ¿Qué beneficio considera usted que tiene el implantar sistemas de gestión en las empresas y organizaciones del país, de la región? Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista. El beneficio, no lo digo yo, lo dice la OIT en el año 2001 y en el 2011, publican ellos directrices sobre sistemas de gestión. Hoy por hoy, ellos consideran que de momento no existe ninguna herramienta que dé más beneficios para la prevención que los sistemas de gestión, cualquiera sean estos. Y la segunda, los sistemas ISO acaban de ponerse de acuerdo a mediados del año 2015 con la OIT y para mayo, se espera ya la publicación de las primeras normas ISO 45001 sobre sistemas de gestión de seguridad y salud. Entonces, si la tendencia mundial, las entes de control y las personas que se dedican a esta actividad están por allí, yo creo que está contestada su pregunta. Eso es lo de actualidad. ¿Podemos hacer gestión de prevención de riesgos laborales sin un sistema de gestión? Pues se puede hacer prevención de muchas formas, regresando 20 años atrás y seguiendo haciendo inspecciones, pensando en dar cascos, en dar capacitación de manera aislada, pero no es lo que en la actualidad la ciencia y la tecnología recomiendan. Y hacer, podemos hacer, pero lo importante es hacerlo bien, por una razón. Y por la otra, dar beneficios a todos los involucrados. ¿Cuáles son los involucrados? El Estado como ente, normatizador y controlador. Los trabajadores, sobre todo, que son las personas que tienen que estar garantizadas sus condiciones de seguridad y salud. Los empleadores. La intervención en seguridad y salud genera retos económicos. Hay experiencias nacionales que hablan entre un 3 hasta un 4% de beneficio en la producción aplicando sistemas de gestión de seguridad y salud. Y finalmente, también los profesionales. En el Ecuador hay alrededor de 4.000 personas que tienen formación de cuarto nivel. En seguridad de esa, lo hablamos de diplomados, especialistas másteres y también gérceres. ingenieros. Ingenieros también, ingenieros. Ingenieros también, que es de pregrado. Ingenieros hay alrededor, formados 200 de información, alrededor de unos 150 más. Es decir, hay un número importante en el país que si van a hacer cosas puntuales no pueden hacer, improbablemente. Pero no es ese el propósito. No es hacerlo nomás, sino hacerlo bien y que dé beneficios a todos los involucrados. Perfecto, doctor. Se comenta bastante que un sistema de gestión se puede implantar en empresas grandes, más de 100 trabajadores, pero que en una empresa pequeña de 25 o 50 trabajadores quizá no es tan aplicable. ¿Cómo considera usted esto? Bueno, cojamos ejemplos, ¿no? Es mejor así porque a veces, al decir uno, pues estamos hablando o animando agua en nuestro movimiento. ¿Qué han hecho los colombianos? ¿Qué han hecho los peruanos? Los colombianos arrancan desde mayo con el Sistema Nacional de Auditoría sobre el Sistema Nacional de Gestión. Y recién acaban de sacar hace un mes la guía para implantar sistemas de gestión desde empresas de 10 trabajadores en adelante. Es que la gestión no es que a todos se pide todo. Una empresa muy chiquita no va a tener más que cosas muy básicas, elementales. La clave de la gestión es que estén interrelacionadas. Es decir, no va a ser, usted va a una empresa y le dicen, vamos a capacitarle en uso de equipos de protección personal. Y a lo mejor son lo más importante. A lo mejor lo más importante es buenas prácticas. O a lo mejor lo más importante en esa empresa es enfrentar milas de emergencia. Pero lo importante es que todo esté interrelacionado. Esa es la clave de la gestión. La gestión y ¿qué son los sistemas? Que un producto es materia prima para el siguiente y viceversa. Entonces, ahí hay ahorro de personas en cuanto a capacidad utilizable de la agilidad laboral. Es decir, optimizar los recursos humanos, los recursos tecnológicos y los recursos económicos. Entonces, los sistemas de gestión no es que son caros, no es así. Es más bien todo lo contrario. Son baratos. Además, los sistemas están... Ahí tienen la directriz de la ITE, que es gratis. Ahí tienen el sistema lío, que es gratis. Ahí tienen algunos sistemas que son gratis. Hay algunos que cuestan. El nacional nunca ha costado. Bien, doctor. Usted mencionaba países de la región. Si pudiéramos hacer una analogía de la gestión, de la legalidad, de la legislación en prevención de riesgos que ellos manejan, con lo que nosotros manejamos actualmente, ¿cómo lo haría usted? Mire, cogemos los ejemplos primero de la comunidad. ¿Qué sistema usa la comunidad? El que está firmado en la resolución del 5.7. La resolución del 5.4. Ninguna ha sido derogada todavía. Entonces, en la práctica todavía son operativas. Eso está usando Colombia, Perú, Bolivia. Los países de la Comunidad Unida. Y más o menos. El país que más se le acercó a cumplir fue Ecuador, con cerca de un 92%. Le sigue en Colombia con un 82%. Perú con un 72.5%. Usan este sistema, que a su vez este sistema tiene un fuerte ingrediente de las directrices del OIT. O sea, todo tiene un encaje desde el punto de vista técnico legal. ¿Qué sistema usa Chile? El sistema OSAS. Como ahora va a cambiarse de OSAS a ISO 45.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Los chilenos vamos a ese sistema que viene ahora compuesto por 10 directrices para empatar todo lo que es ISO 9.000, versión 2016. ISO 14.000 2016. ISO 45.000, que antes no lo había, versión 2016. ¿Qué sistema usan los chilenos? ¿Qué sistema usan los brasileños? Usan el sistema de las directrices del OIT. ¿Los uruguayos? Igual. Entonces, todos los países están usando sistemas de gestión. Eso no es una cuestión difícil de enterarse. Si ustedes ponen sistemas de gestión por países, le van a ir dando qué sistema usa. Lo que sí es raro de encontrar es que un país no use un sistema de gestión, sino que tengamos que recurrir todavía a planes de seguridad y salud, programas de seguridad y salud. De pronto, a lo mejor, si lo usamos ahora, y esto nos da mejores resultados, yo creo que nosotros de ninguna manera estamos diciendo que eso le viene mal. Lo que estoy diciéndole es que eso es lo que se está usando desde el punto de vista científico y técnico en la actualidad. Los países no son una isla, somos interdependientes. Entonces, eso es lo que, al menos en el mundo de la medicina, no podemos hablar de que solo aquí practicamos un tipo de medicina y en otros países otros. Indudablemente, lo que hicimos con la experiencia nacional, pero hay países que por su desarrollo tenemos que nos pueden brindar mejores herramientas, que es un poco lo que nosotros hemos hecho. En el medio hay preocupación, porque en la gestión técnica de la resolución 333, que está por derogarse, se establecía que los técnicos deben tener formación especializada en seguridad para hacer identificación, medición, evaluación de riesgos, el control de los riesgos. Ahora, esta parte no está establecida o no va a estar establecida en la legislación. ¿Cómo considera usted que se debe manejar esto? ¿Se debe hacer una calificación para los técnicos? ¿Se debe sacar un acuerdo ministerial? ¿Qué solución usted ve para fortalecer la parte técnica? Porque hay preocupación e incluso se ha visto reflejado en tasas de desempleo. Sí, estoy de acuerdo con usted. Hay mucha preocupación y se está sintiendo un desempleo. Yo no puedo hablar de las otras áreas, pero de estas sí. Podemos ver también a nivel de las mismas universidades, que los alumnos, los cursos que se dedican por esto ya no tienen la misma acogida que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? En todas partes piden que sean profesionales especializados. Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil. ¿Por qué? La misma CAN, la misma IT dice, debe de ser un profesional especializado y con especiales habilidades o destrezas o competencias, porque estamos manejando la vida de los trabajadores. Una mala decisión, una mala medición. Por ejemplo, usted en una medición, aplicando la gestión técnica, identificó, midió, evaluó, contó lo mismo. Ustedes saben que el 8% de todos los cánceres son de origen laboral y son de evolución muy insidiosa, muy larga. Pero cuando se les detecta, el 40% son crónicos, el 10% son incapaz cáncer, el 1% lleva a la fatalidad cifras del OIT. Entonces, si no tenemos un debido conocimiento, una debida destreza, va a ser más difícil el poder determinar. Y quién va realmente a sufrir las consecuencias es la persona que está expuesta a hacer riesgo, que no solo se lo identificó, midió, lo habló y controló, porque esto es una cadena de cosas. No puede ser solo una identificación suficiente. Eso se hacía, claro, pero se hacía desde la época, desde la historia de la seguridad y salud. La historia de la seguridad y salud comenzó con la identificación de riesgos. Pero han pasado muchos, muchos siglos, y hoy por hoy estamos en eso. Tal vez mañana se vean nuevas actividades técnicas para poder en el control de la mejor manera, pero una herramienta como la guitarra, si no se la sabe tocar, difícilmente va a salir una buena melodía. El Código Orgánico Integral Penal, ¿podría ser una herramienta para juzgar a una persona que cumpla funciones de técnico, pero que no tenga la formación correspondiente? Yo pienso que sí. Si usted, por ejemplo, hizo un mal trabajo, hizo una mala práctica profesional, y hace un mal trabajo, y por esto se les encadena un mal diagnóstico, sobre todo en la parte de la enfermedad, porque tal vez la acción es un poco más obvia, pero recuerde usted que las bases bajas largas son tocadas, cuatro días, tres son por enfermedad y uno por accidente, porque siempre estuvimos enfocados a los accidentes, y la actual norma está también con un fuerte ingrediente de enfoque hacia los accidentes. Entonces, claro, usted vea, por ejemplo, responsabilidad penal hay en todos los países, pero expresamente en el Perú, usted puede ver, recién hicieron una reforma en caso de fallecimiento de un trabajador que se atribuye a un accidente o enfermedad, es para el empresario la responsabilidad, pero en todos los países también existe, porque usted puede a su vez volver a repetir, porque hay un derecho a repetición, la pena que a usted le imputaron, sin embargo, eso a usted le exhibe de cumplir. En el Perú es, antes era de cinco a diez años, ahora es, bajó de dos a cuatro años, pero hay responsabilidad penal por mala práctica, por no haber podido identificar de manera, bueno, controlar o gestionar, porque en la mayoría de legislaciones no le hablan de la gente, de la enfermedad como tal, sino de lo que le gestionó mal al riesgo. Es decir, conlleva a varias oportunidades, la gestión en definitiva es un gerenciamiento del proceso. Muy bien, doctor, tenemos que usted ejerció como director de Riesgos del Trabajo, en este último periodo, ¿qué considera que se dejó hecho como un trabajo, como una gestión positiva, y qué considera que quedó pendiente en su gestión? Bueno, primero agradecer a las autoridades que en su momento me dieron la oportunidad de poder elaborar esta mensaje tan importante. ¿Qué hicimos? Pues en primer lugar pudimos llegar a un diagnóstico de la situación vía auditoría, que es además, hoy por hoy, la herramienta que sirve para esto. Y llegamos a determinar cuál era el nivel de cumplimiento. Podemos comprobar con lo que hizo en su entonces, en el año 2008, el diagnóstico de la seguridad social que hizo la UD. Fue más coincidida, nos dimos cuenta que el nivel de cumplimiento era muy bajo en el país. Y con un dato también que algún día se reconocerá históricamente, es que la mayoría de los empresarios lo vieron de buena manera, que se había hecho una herramienta transparente, sin costo, y que realmente les ayudó el 95% en una encuesta que se les auditó, de los empleadores, que habían tomado medidas para mejorar la prevención. Pues yo considero que eso fue tener un diagnóstico y haber implementado un sistema macro de auditorías, que en su momento se llamó Sistema Nacional de Gestión de la Prevención, porque la auditoría solo es una herramienta de verificación. ¿Qué se dejó de hacer? Yo creo que el continuar con esto, tener la posibilidad a futuro de que las empresas que mejor prevención hagan, tengan algún tipo de estímulo. No puede ser, y no es un domingo, que todas sean consideradas por la misma medida. Hay muchas empresas que se hacen en las cosas. Están comprometidas, y lo hacen no por obligación, sino porque consideran que es una buena práctica. Así como, por ejemplo, los sistemas de calidad. No lo hacen por obligación, sino lo hacen por convicción, porque creen que les va a beneficiar. Yo creo que eso debería verse a futuro, algún mecanismo que las autoridades, los nuevos funcionarios, pues desarrollen para que, como en otras partes, a mayor riesgo, pues tienen una serie de medidas adicionales que se toman y a menor riesgo, en menores medidas, pero sobre todo una especie de premio, y dame usted, a los que más se preocupan por la seguridad de la salud. La empresa que más se preocupa debe de tener algún tipo de estímulo, como se habla y como se hace en otra actividad, el estímulo tributario, en fin, y a las autoridades en su momento, cuando lo crean conveniente, lo analizan. ¿Cree necesario que para esto y varias cosas que nos hacen falta en el país de seguridad y salud ocupacional, se apruebe una ley de seguridad y salud? Bueno, somos de los pocos países que no tenemos ley de seguridad y salud. Usted vea, la 10.052, la 14.43, pero la ley de prevención de riesgo, perdón, la colombiana, la peruana, la boliviana, todos tienen leyes de seguridad y salud. Por la importancia que ellos han dado. Recuerde usted, cifras calculadas tiempo atrás por el INTEQ, la siniestralidad laboral, es decir, la acción se ha dado, le costaba al país alrededor del 10% de costo interno por el fondo. Es el punto de la economía. Porque el dolor, la pérdida en la vida, no es un pago. Entonces, yo sí considero que deberíamos de ir hacia eso. Claro que entiendo también que estamos atravesando un momento difícil, y en los momentos difíciles las prioridades van siendo diferentes de acuerdo a la perspectiva que cada una de las personas o de los entes de control tengamos. ¿Cómo ve este el futuro de la seguridad y salud en el trabajo en Ecuador? Pues no lo veo muy claro. Realmente lo que a mi entender, de unos pasos, hoy se han dado otros. Ustedes serán los que se dieron para adelante o no se dieron la celeridad o no lo sé decir, realmente. En lo personal, si los indicadores de afuera me pueden decir, por ejemplo, estudios, ocupación laboral, salario, ustedes pueden observar que no somos mejores. Puede ser atribuido a momentos difíciles o puede ser también debido a que esto sí consideramos que es un aspecto que se ha vivido en un montón de países. Si no se exige y si no se tiene con qué exigir la financiación, hay pocos que lo hacen por cultura. Ustedes saben que llegar a tener una cultura en prevención va a tomar muchos años. Estamos muy distantes a mi entender todavía para llegar a eso. Doctor, usted siempre, bueno, no siempre, pero gran parte del tiempo se ha venido desempeñando en el área académica y alineándonos con eso, ¿cuál considera que sería la tendencia actualmente tanto en la parte formativa de especializaciones y en los programas de educación continua viendo ahora cómo está la situación en materia de prevención de riesgos? Bueno, sí, yo llevo más de 17 años haciendo la obra académica y ha sido una manera continuada. Ustedes saben que la legislación sea funcional y público le da libertad de poder que se debe de la docencia sin que interviene con sus actividades en cuanto a tiempo. Ya sea así. Considero que como algún grupo de profesionales de los radiosos en el país comenzamos este sueño hace muchos años. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos de pensar? En primer lugar, todo lo que es formación se tiene que basar en el entorno porque las actualidades ahora vivan en pertinencia. La pertinencia de la parte del Estado, la parte de la sociedad y la parte de un mercado directo, del alumno en este caso. Considero que el sistema de gestión de seguridad y salud como el sistema de ambiente que hubiera nuestro tiempo. Hoy los sistemas están evolucionando, están caminando hacia los sistemas integrados. Concien esos otros sistemas cuales entran. Por ejemplo, el sistema de seguridad física tiene tres subsistemas que es violencia social, seguridad financiera y seguridad en manejo de tecnología y de información de los famosos TICs. Y también seguridad por gestión de desastres, por amenazas antrópicas y amenazas naturales. Recuerden que en el país según datos del PID, el estudio que hace en el 2010 de la última que se tiene macro el riesgo más frecuente en nuestro país son las alimentaciones ahora estamos a decir que son los deslizamientos de tierra, son los movimientos perúdicos, las erupciones volcánicas son importantes pero son solo localizadas y no tanto frecuentes pero son normales. Entonces, mire usted, el profesional de futuro debe ser un profesional que maneje todas estas áreas. Ahora, una buena noticia para la seguridad de salud que tal vez de las cuatro disciplinas que manejan es la que más engloba es más fácil que un profesional de seguridad de salud asimile aprende, estudie que otros disciplinas. Entonces, hacia allá es donde se está yendo y si usted ve las ofertas académicas de las universidades va a orientarse en ese sentido. La segunda parte de su pregunta, ¿qué es la educación continua? Si usted ve las universidades más exitosas de última generación aparte de las clásicas que todos nos conocemos, por ejemplo, la singular, son formación continua. ¿Por qué la formación continua? La formación continua tiene tres ejes. El primero es una... Usted da conocimiento fresco. Recuerde que la ciencia y la tecnología en dos meses va a cambiar mucho. Si usted hace una carrera regular va a tardar casi un año. Entonces, en el año usted recibe conocimiento por hablar del conocimiento actual tiene un año de educación. Por tanto, que la educación continua puede ser realmente inmediata. Dos, digamos, siempre este tipo de educación va a ser para el profesional que no tiene tiempo. Es difícil que si usted ya tiene una maestría o tiene un nivel más alto dedique cuatro o cinco horas al día. Es más, en épocas difíciles tiene que trabajar más. Entonces, estas son por horas y ahora se está usando mucho lo que es semipresencial o virtual en donde usted recibe información de, por ejemplo, de empresas de universidades tan prestigiosas como PAPA y MEPI. La información que recibieron como un curso que costaba un año atrás ya es gratis. ¿Por qué? Porque ya saben que esa información ya es histórica. Entonces, para los tiempos modernos con la tecnología de las informaciones se han desarrollado de tal manera los cursos de educación continua para el criterio son los cursos que van a tener muchísimo interés los cursos de actualización ya no los clásicos sino pues usted da las últimas tres veces. Por ejemplo, hoy en Jesus que es lo último en tecnología se llama sistema de monitoreo de riesgo de trabajo llámene como un genérico pero es o sea monitorizar usando precisamente lo que acabo de decir tecnología en tiempo real para tomas de decisiones inmediatas porque si le damos una estadística de hace un mes ya no viene siendo una estadística de todo sobre todo para tomar decisiones importantes pertinentes suficientes y eficientes que tienen que ser todas en tiempo real que es una de las cosas en las que hemos creído y que invítame a decir que Ecuador fue destacado en una oportunidad incluso en la oficina de Bintepa de la comunidad menina nos invitaron a compartir con Colombia Perú Chile lo que habíamos hecho en el campo tecnológico llama la atención realmente a lo mejor pongo o sé que la nueva norma deroga todas las aplicaciones informáticas que se usaron en este tiempo yo creo que a lo mejor alguna cosa ha sido muy positiva o no creo que todo haya sido mal Hablando de tecnología entonces podemos hablar ya de dos cosas prevencionistas del siglo XX versus prevencionistas del siglo XXI también los prevencionistas deben entender esa evolución tecnológica Pues yo creo que sí hay un viejo que dice el hijo más que el hijo de sus padres es el hijo de su tiempo el tiempo ahora es muy rápido en todo muy dinámico y muy flexible los profesionales del siglo XXI en estos fueron profesionales preparados para enfrentar muchos riesgos y con el uso de tecnología si ustedes recuerdan el primer cual primer detector que hicieron que nos dieron nos cuenta la historia para medir gases eran los canales los canales sentaban las minas no sería conveniente seguir usando el canario pero yo hoy por hoy recuerdan las herramientas las 10 años nosotros les enseñamos un equipo de multigás que medía 8 8 grupos 8 grupos de químicos y nos parecía mucha tecnología hoy hay que que miren 50 y además ya no me hacen las gráficas ni me dan las recomendaciones sin tecnología y eso ya no se necesita mayor ciencia realmente porque los equipos hacen todo lo importante es que hacer con esa información y para eso se necesita indudablemente más allá de lo que nos recomienda que es el control de riesgo la planificación y la identificación la reducción de medidas de control eso viene siendo insuficiente para la cantidad de información que tenemos y el uso que le podemos dar a la mesa para finalizar no quisiera concluir sin hacerle una pregunta usted descarta la posibilidad de volver a dirigir algún cargo en materia de seguridad o en ningún organismo de control si aunque no hay que decir que el Estado no me verá yo no lo he dicho más de una ocasión pero yo pienso que cumplí yo pienso que cumplí y agradezco que bien la posibilidad de trabajar con empresa de administración que dice lo mejor que pude y si algo no lo hice bien no fue por falta de voluntad más bien fue tal vez por querer hacer lo mejor posible pero sí descarto yo realmente me siento cómodo en la actividad académica en la Universidad Internacional porque también muchos otros estudios en la Universidad San Francisco estamos ahora enfrentando todo son posgrados de educación continua yo creo que con los años que tengo y la molesta experiencia que he adquirido más creo que debo de compartir sé que algunas personas no están de acuerdo eso es normal que así sea nadie puede compartir todos los conocimientos y que todos ellos sean considerados lo último y lo mejor muy distante de eso incluso si usted me permita vuelvo a salir de cámaras a los tiempos y realmente no soy mi amigo de salir en este tipo de medio más prefiero estar en las águas que es donde me siento más cómodo muchísimas gracias doctor por participar en un programa más de enfoque preventivo gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gracias gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.